Y como 22 candidatos a diputados ahí han sido señalados que tienen algo que ver con el narcotráfico. ¿De qué partidos y quiénes son? Son de todos los partidos, básicamente los partidos más grandes para donde pueden ganar el poder. Los nombres yo no los puedo decir en este momento porque me mandarían a apelar si yo digo los nombres en este momento.